Cambio de participante ¿Qué? ¿Cómo hay cambio de participante? ¡Eh! ¿Qué carajos? ¿Qué está pasando acá? ¡Qué bien que viniste, amiga! Así te tocan muchos castigos ¿Cómo castigos? Si esto es de comida rápida Me van a tocar todas cosas buenas a mí ¿Vos te pensás que te van a tocar cosas buenas? Mirá cómo estoy yo Me tocan más castigos casi, no sé Estos programaron mal acá Y bueno, pero esa es tu suerte, las mías buenas suertes Bueno, mucha suerte No, pará, no te vayas ¡Chau! ¡Adiós! ¡Alejoo! Yo voy a empezar con un botón de color rojo Para que me toque una cajita feliz Porque tengo mucho hambre, así que He hecho ¡Alejoo! 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 Dicen que esto es bueno para la piel Dicen que es bueno para la piel ¡Alejoo! 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 ¡Gracias! Serpentina con todos los sabores, el hielo de yamlo, banana, sinisa y manzana. Quiero que los huevos ya las son muy felices, así que el cuerpo es buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!